Los Revilla Sume con sabor, calidad Oye Roby, esta cumbia esta re piola Sabroncito mi acordeón Suenale estos cueros Con ritmo y sabor Cumbia Los Revilla Te lo escucha Que sabor Bailando y gozando Gozando y bailando Los Revilla Amigo bailar a la Unión Americana Se va Y se fue Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo